Hoy muchachos, me acaban de soplir un juego muy entretenido, es muy sencillo, todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las vueltas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos, ¿qué me parece muchachos? Muy bien, oiga, muchas gracias por haber venido, gracias por ser